Fuertes vientos y fuertes lluvias de un poderoso río atmosférico azotaron California el jueves dejando sin electricidad a decenas de miles de personas, provocando inundaciones repentinas y contribuyendo a la muerte de al menos dos personas, entre ellas un niño luego que un árbol cayó sobre su casa. Las autoridades ordenaron evacuaciones en una zona costera de alto riesgo el miércoles. Advirtieron a los residentes que se mantuvieran en sus casas ante la amenaza de carreteras inundadas, árboles derribados y otros riesgos. Los fuertes vientos y precipitaciones dejaron a más de 110 mil personas sin electricidad. El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia para permitir una respuesta rápida y ayudar en la limpieza de otra poderosa tormenta apenas unos días antes. Estamos asustados. Sí, tenemos miedo. Estamos consiguiendo más sacos de arena y abrochándonos el cinturón lo mejor que podemos, dijo este residente. La tormenta arrojó lluvia en partes del área de la bahía de San Francisco, en una región en que se emitieron avisos por inundaciones. En el sur de California se preveía que el meteoro alcanzara su máxima intensidad durante la madrugada del jueves con los condados Santa Bárbara y Ventura como los más afectados según los meteorólogos. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió a la gente que se mantuviera alejada de las playas ya que se pronosticaba que olas de seis metros o más azotarían partes de la costa de California. Anne-Marie García, Associated Press. No, 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 no. Gracias.